productos terminados agua micelar de kiko la cosmética y producto de limpieza de kiko me han gustado mucho el agua micelar está bastante bien el de maquillante de ojos que ya lo terminé hace un tiempo también me gustó mucho es muy respetuosa con la piel es para piel normal y limpia en profundidad y que es cierto que yo el agua micelar la utilizo como primer paso para una doble o triple limpieza pero va bien en los ojos no la es suelo utilizar así que no podría decir si escuecen o no pero bueno en general bien un bálsamo labial de hello kitty que esto tiene más años que el sol y me lo encontré otro día por un cajón y dije fuera no recuerdo nada así en especial de él ni siquiera el olor siquiera aunque tiene un color bonito pero bueno sin más la crema nutritiva de pies de ciaja llevo muchos años utilizando es una crema súper untuosa con un olor muy parecido a la nivea de la lata azul de toda la vida y yo la utilizo para los pies no suelo ponerme garcetines ni nada de eso simplemente la aplico una capa bien gordita y la verdad que deja los pies muy suave y hidratado y previene todo lo que son las durezas y ya desodorante en crema purificante de la marca bioficina toscana esto creo que me lo compré en maquillaje estoy muy fan de los desodorantes en crema pero éste no me ha gustado no duraba la axila limpia o si no lo no soy una persona especialmente dolorosa es que me daba la impresión que con este producto olía así que no me ha gustado no creo que lo vuelva a comprar prefiero otro todavía me queda producto pero como no lo voy a usar lo voy a tirar mascarilla en aceite de séfora para el cabello me encantan las mascarillas de séfora tanto para rostro como para cabello como incluso la de pies esta era en formato aceite llevaba un gorrito de estos de ducha como de microfibra así como una especie de papel tela y yo lo que hacía con ella ponérmela en pre lavado se me la ponía antes de lavarme la cabeza me la dejaba un tiempo luego me lavaba la cabeza y la verdad que el pelo quedaba bastante hidratado y nutrido y fácil de desenrear probablemente repetiré pero tengo muchos productos de cabello por ahí que quiero terminarlo y una vez que los termine sin duda volveré a los de séfora porque creo que de todos los productos de cosmética que venden en séfora incluso con marcas caras la marca séfora funciona muy bien y nada para terminar esta pasta de dientes de sensodines ahora con los brackets o bueno con los alineadores tengo los dientes extremadamente sensibles y esta marca me va muy bien para evitar esa sensación tan mala de cuando se te calen los dientes o cuando los notas muy sensibles y esta es la multi protección de momento ya estaría